mi hija no caminaba yo he tenido mi hija cuando yo tenía mis 22 años éramos locos de amor con mi esposo y pues tener mi hija era un regalo de dios el único problema es que mi hija nació con un problema de salud ella no podía caminar y pues tampoco podía mover sus brazos bien dependiente de pañal y toda la vida mi hija creció así durante 22 años y yo cuide de mi hija con todo mi amor con toda mi fuerza y mi corazón mi matrimonio no era feliz en cuanto yo tenía el cuidado con mi hija que necesitaba constantemente ir al médico y lo llevaba para aquí para allá sabes constantemente tenía que darle ese sabes como te digo ese soporte esa atención imagínese que no podía trabajar bien pero mismo así yo trabajaba en un taller ayudando a mi marido como oficinista el único problema es que mi marido él siempre fue un sabes descuidado él no se preocupaba con nada con nadie mucho menos conmigo mi marido se echaba a perder y pues cañaba usted se juega mucho con un oyente de su programa si no me engaño es el zonal que toma sábados viernes y domingos no es el inverno hermana es el inverno y se echa a perder mi marido era así tomaba todos los santos domingos sábados y viernes incansablemente totalmente perdido ya no podía decir nada muchas veces él simplemente llegaba a la casa en un taxi y yo tenía que pagárselo su cocida de 100 150 reales imagínese pastor moisés a veces nos faltaba dinero y yo tenía que pagar o sea el taxi de mi marido porque él estaba bosacho y todavía cuando él bajaba él llegaba bajando diciendo disculparía es que yo me perdí pues no sabía cómo llegar nosotros teníamos un caso que fue comprado con el objetivo de cuidar de mi hija pero él sinceramente usaba el caso más para sus buseras se iba a la cancha con sus funcionarios y se cañaba y lo que más me daba sabía es que a veces él costeaba la bebida todo estoy tranquilo yo voy a pagar todo cañen cañen por mi cuenta y aquellos desgraciados de mis costureros también que harían se cañaban junto con su jefe mientras a mí en la casa me faltaba pañales me faltaba remedios para mi hija y aquel hombre siempre fue así y cuando yo les reclamaba y le decía sabes hasta cuándo vas a ser así johnny hasta cuándo vas a ser así johnny hasta cuándo te vas a comportar de esta manera portate bien johnny para de ser así tienes una hija que está enferma johnny moderate y sabes que es lo que él me decía si no te gusta andate si no te gusta seguir tu vida no eres obligada a estar aquí andate pues vos y tu hija andate fácil me votaba yo no necesito de vos vos necesitas de mí estas cosas que él me decía mi hija necesitaba de su papá no había como yo me vaya y solita no iba a ser fácil fue así que cuidando de mi hija quedé embarazada nuevamente y eso no fue porque yo quise yo ya no tenía placer ni gusto de estar con johnny sinceramente ya me daba asco cuando él me tocaba pero muchas veces él me forzaba y hay de mí si yo dijera que no yo ni para yo yo no quiero ir yo ni por favor yo soy hombre caramba si vos no quieres hay muchas allá afuera que me quieren el hombre pide la mujer tiene que hacer acontecer caramba para eso sirven sabes que es escuchar esas barbaridades yo viví una dependencia como puedo decirte emocional en una frustración emocional en una vida que sinceramente yo tenía y yo no aguantaba más la vida que yo llevaba a veces tenía ganas de matarlo tenía ganas de envenenarlo de tantas son ceras que él me hablaba y las cosas que él quería que yo haga johnny yo yo no soy una prostituta para estar haciendo lo que me estás pidiendo pero eres mi mujer pues caramba para qué sirve si no para eso no era fácil para mí escuchar las cosas que johnny me decía sólo me lastimaba más tenía mi hija para cuidar yo no conseguía trabajar pastor moisés no daba intentaba ayudaba en la cocina o que se yo costuraba un poco pero mi hija ya lloraba algunas veces se encontraba mi hija tendida en el suelo de tanto que se movía no daba tenía que llevarle al médico prácticamente tres veces a la semana mi hija tenía ataques convulsiones vómitos y tenía que llevarlo imagínate vivir una vida así yo me siento muy identificado a veces con tu historia porque yo sé que tu mamá pasó algo parecido y sinceramente yo la entiendo porque yo viví en la carne y en el hueso lo que tu mamá pasó y no era fácil había días que yo tenía ganas de matarme a mí y de matar a mi hija si ya pensé muchas veces en tomar zaticida chumbiño que dicen acá en brasil y darle a mi hija y yo también tomarlo porque yo no aguantaba más ver a mi hija en aquel estado los huesos de mi hija se estaban quedando chuecos la piel de ella estaba quemándose por los pañales por la sopa por la falta de movimientos y cada vez que le llevaba al médico aquellos especialistas me decían tu hija no va a pasar después de dos años o tres años o máximo cinco años tu hija no va a sobrevivir sabes que es escuchar eso no es fácil no es fácil me daba un dolor más mi hija era mi sazón de vivir yo le daba de comer yo le cambiaba su pañal yo le bañaba juntas mirábamos tele cantábamos en las noches o en las mañanas yo siempre al lado de mi hija y siempre orando a Dios pidiendo que me la haga crecer y yo tenía esperanzas que un día mi hija pudiera caminar aunque el doctor me quitaba y me decía imposible que tu hija ande imposible que tu hija tenga voz un día para hablar tu hija está enferma mi señora ella tuvo un problema en su nacimiento no se preocupe no se preocupe bueno eran cosas que me decían cuántas veces yo me allegué a él y le decía Johnny ya basta ya no tomes más nos acerquemos nos cuidemos como familia pero que cosa siempre pues acaso te hago faltar algo te falta pan te falta sopa te falta pañal a veces me falta Johnny y vos no te preocupas tu hija se enferma Johnny a veces tengo ganas de irme Mercedes si vos no aguantas la vida andate te lo pago tu pasaje de vuelo para vos y tu hija tu hija Johnny es nuestra hija para con eso Johnny yo con una vasigota grande esperando el nacimiento de mi otro bebé que también sería una niña muy preciosa la cual le puse el nombre de Soledad no era fácil mi primera hija se llamaba Brenda y todos los días yo trataba de cuidarla aunque con mi vasiga grande la tenía que alzar y pues conforme crecía se volvía más pesadita yo no conseguía pensar en otra cosa no ser en mi hija el desespero el miedo sabes dominaban mi corazón yo no sabía qué hacer hasta que un día sabes un día yo yo ya no aguantaba más mi hija tenía convulsiones y ataques y eso acontecía de la nada un día ella comenzó a temblar y yo estaba asustada y donde estaba Johnny mi marido Johnny le llamaba y aquel desgraciado no me atendía Johnny ¿dónde estás? no me atendía no me contestaba él tomaba siempre en un bar allí por Belénsinho y yo fui hasta ese bar para ver si yo lo encontraba yo cosía hasta allá yo cosía hasta allá yo cosía en aquel lugar para verlo y allí estaba Johnny bosacho embriagado y loco ¿qué quieres? ¿qué quieres? estás incomodas estás incomodas caramba ¿qué caramba? me incomoda déjame en paz muchas veces yo hablé con mi suegra mi suegra es cochabambina valiente trabajadora incluso mi propia suegra me decía hijita déjale vente aquí ella era comerciante en Cochabamba y pues ella me decía vente aquí hijita te voy a dar un puesto aquí venite ese mi hijo así siempre ha sido yo no sé por qué mi hijo es así yo no sé por qué mi hijo es de esta manera yo no sé a quién de la familia mi hijo a a sabes a quién le salió yo no sé mi suegra era muy buena era como una mamá para mí mi suegra fue muy pensativa se preocupaba y muchas veces hasta me mandaba dinero hijita yo sé que mi hijo no sirve discúlpame decir mi hijo no sirve yo no sé por qué él es así más te voy a mandar platita no te preocupes te voy a mandar platita hoy día quiero agradecer mucho a mi suegra porque las personas buenas se mueren cuando mi suegra murió nadie más se recordó de mí no era fácil muy yo quiero decir es que la bebedera solo destruye familias la bebedera solo mata a la gente lo quita la humanidad al punto de no sé conocer la gravedad de su esor pasé muchas cosas muy una de ellas fue que un día Johnny no llegaba un día Johnny no llegaba yo estaba preocupada ya era prácticamente dos de la mañana dónde estás Johnny dónde estás Johnny Johnny no me contestaba Johnny no me atendía voy al bar donde él siempre frecuentaba y nada que él estaba dónde está el Johnny le han visto a mi marido será que le han encontrado a él será que ustedes lo vieron ah el Johnny señor Gabriel un señor muy amable muy respetoso un señor muy bueno que trabajaba en el bar donde mi marido tomaba señor Gabriel me dice mire este doña Mercedes usted es una persona muy buena y yo no le voy a mentir quiero decirle la verdad cuál verdad tu marido te está engañando y está con otra señora ahorita mismo en el coche en la calle de atrás es donde él siempre se queda de qué estás hablando no puede ser yo creo que estás bromeando verdad yo no creo que puede ser lo que me estás diciendo es la pura verdad doña Mercedes vaya a verlo si usted quiere era tanto miedo más yo fui agallada de mi hija con una vasiga enorme de embarazo mi hija con convulsiones y yo desesperada buscando a mi marido para que me lleve al hospital preocupada por lo que él no llegaba hasta tantas horas de la noche yo veo un caso era nuestro caso y allí adentro le veo a él sin poder aplante abrazos y besos con aquella joven o qué sé yo yo comencé a gritar johnny 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 él me engañó muchas veces esa no fue la primera ni había sido la última sabes que es lo que me ha dicho es que contigo no vivo una vida buena es que contigo es que esto no es pues matrimonio maldito yo con mi hija pasando mal yo con mi hija que estaba muy mal y él haciendo tantas buseras maldito johnny chau la vida no fue fácil yo les jodaba a él para que pare tienes una hija yo ni yo no puedo cuidar de nuestra hija solita él me decía no yo me voy a ir adiós yo no te amo mercedes yo nunca te amé y por qué estabas conmigo porque me decías que me amabas o que harías todo por mí qué pasa contigo no es que yo me voy a ir él alzó sus maletas alzó todo y realmente se fue se fue como si no fuese nada me dejó con una vasiga y me dejó con mi hija no fue fácil y lo peor de todo no fue eso ni un mes después él vuelve a la casa diciéndome vine a recoger el 50% de las máquinas y se lo llevó prácticamente todas las más nuevas las más viejas me lo dejó aparte de eso sabes que es lo que él me ha hecho no me dejó con ningún centavo él tenía el acceso a las cuentas bancarias él tenía todo y pues se lo llevó todo todo y lo que más me duele es que se lo llevó el caso y me dijo vas a conseguir vos eres fuerte vas a ver que vas a conseguir yo no tengo papá muy yo no tengo mamá mis hermanos mis hermanos ellos tienen su vida y tienen muchos problemas no quería hacer un peso para nadie me quedé sin nada y había días que ya no sabía qué hacer lo vendí la televisión el sofá sabes lo vendí las máquinas que me sobraron viejitas me dieron 300 reales en cada máquina y ni eso 250 no te pagan mucho de una de una máquina usada o sea fue lo que me pasó yo no aguantaba más ese dolor que estaba viviendo dentro de mí era una tristeza tan grande tan fuerte tan desesperadora que yo no sabía qué hacer sabes maldito Johnny y se fue él nunca se preocupó de su hija nunca le mandó pensión nunca le mandó un valor un dinerito nada nunca mandó nada simplemente me abandonó simplemente se fue llegué a pasar hambre intenté hacer de todo intenté hacer de todo comencé a vender sabes lo que podía para sacar mi familia adelante con una vasigota grande cuidando ahora de mi hija que era parapléjica yo me acuerdo que mi hija ya tenía sus sus 12 años si no me engaño 12 años viviendo con un hombre que no valió la pena y bueno pues tenía que cuidarla es mi hija daría mi vida por ella y esperando a otra nena en la vasiga fue así que seguí yo veo que la gente se queja sabes la gente de lo nada más si tienes ganas luchas yo compré un casito a préstamos hablé con mi vecino hablé con mi vecino don don zamiro don zamiro será que no me puedes prestar para que me compre un casito para cargar a mi hija yo no quiero verle a mi hija mal será que será que me puedes prestar por favor un casito yo te empresto dinero no hay problema me pagas como puedas este no te preocupes por favor don zamiro yo necesito de ayuda don zamiro me ayudó bastante él y su señora me dieron mucha fuerza la verdad es que ellos acabaron para mí comprando un casito y se los tenía que pagar sabes tipo en 6 7 veces cuando puedas me pagas me decía preocupate con tu hija como vas a trabajar agasado de mi hija que era parapléjica lo hacía lo llevaba en el casito y con mi vasigota andaba vendiendo naranjas sabes vendiendo que se yo frutas de casa en casa las personas de mi barrio ya me conocían y sabían que yo vendía para sustentar a mi hija no era fácil pero es lo que tenía que hacer en las noches llegaba a la casa cansada exhausta tenía que ir a parque don pedro a comprar frutitas y que hacer andaba en el bus y para subir a mi hija allí era un río el bus paraba y el cobrador me ayudaba a cargar a mi hija para subir en el bus y cuando era hora de comprar las frutas trataba de no comprar mucho porque como voy a poder hacer entonces compraba y los hombres que me vendían allá me ayudaban hasta esperar y agazar mi bus el cobrador el motorista muchas veces paraban me ayudaban a subir a mi hija y me ayudaban a subir también el caqui que compraba o a veces la naranjita que compraba para poder vender pesado cuando me dejaban en el punto siempre tenía que esperar a alguien que me ayude alguien que me dé una fuerza para cargar todo a veces miraba a alumnos bolivianos decía por favor me puedes ayudar a cargar ay no 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 tengo tiempo no 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 ay no no algunos ni se saludan sabes era muy difícil o a veces cuando yo quería subir en el bus y ya era tarde yo siempre trataba de ir horarios que no eran de pico porque cuando era horario de pico pucha era un dolor de cabeza subir al punto que el motorista ya no quería llevarme al punto que el motorista ya no quería atenderme las cosas que he pasado las cosas que he vivido yo me acuerdo que una vez al cargar a mi hija en esos buses lo hicimos caer le atacó las convulsiones le atacó sabes esos choques térmicos que le daban directo al hospital tanta cosa que he vivido solita yo me sorprendo cuando la gente a veces a veces cuando la gente a veces pide ayuda algunos piden sin luchar muy esa es la verdad algunos piden sin antes luchar sin dar su mejor pero la vida nos enseña yo cuidé a mi hija y con aquella vasiga grande un día iba a llegar la hora del nacimiento y eso me preocupaba que voy a hacer cuando la ambulancia venga quien le va a cuidar a mi hija como voy a poder dar a luz y al mismo tiempo como voy a o sea que voy a hacer con mi hijita que voy a hacer socoso auxilio yo no sé como voy a poder hacer esto yo no sé necesito de ayuda yo no conseguía estaba desesperada estaba con miedo mas fue ahí que llegó el día de dar a luz yo llamo a la ambulancia que inmediatamente viene a socoserme mi hija es llevada a una asistencia del hospital di a luz a mi próxima hija las personas se claman de los hospitales en Brasil mas ellos son mejores que los hospitales de Bolivia esa es la pura verdad por lo menos acá tienen asistencia social te atienden te consiguen un lugar y fue lo que han hecho conmigo me dieron un lugar para poder descansar con mi hija hasta mi prontas de cooperación no fue fácil mas allí por lo menos ya pude como puedo decirte seguir adelante trabajar y pues ahora tenía dos nenas para cuidar mi hija que ya era grande y no caminaba tenía toda mi atención y mi otra hijita yo tenía fe que cuando crezca me ayudaría bastante y así he seguido mi vida luchando todo lo que podía si no es fácil y si hay alguna madre soltera por ahí yo quiero decirle usted no necesita de un hombre para vivir usted puede solita y si usted quiere usted puede no necesitas de ayuda necesitas de ti misma y si tú vas a poner tu parte vas a lograr a llegar lejos mi nombre es Mercedes y esta es mi historia nace mi hija y ahora cuidar a las dos era un desafío muy grande yo seguía vendiendo frutitas por aquí frutitas por allí sabes y trataba de alguna manera de seguir a veces le daba los ataques a mi hija y no era fácil mas tenía que seguir por lo menos tenía para comprar comida y tenía para el remedio pagaba el alquiler de la casa y eso yo quiero agradecer al dueño de la casa que fue muy amable conmigo es un brasilero es un brasilero y él me dijo mira pagame la mitad del alquiler no necesitas pagarme todo y lo vamos a subdividir tu casa alquilando la otra parte para que no te pese tanto me da pena tu hija te voy a ayudar como pueda pero creo que así puedes por lo menos seguir y fue lo que hice trabajé trabajé y trabajé luchando hasta no poder luchando con todas mis fuerzas para llevar a mis dos hijas adelante yo le miraba a mi hijita que no caminaba y me daba tristeza verla como ella estaba y pues eso también fue lo que fue lo que yo hice yo cosí atrás aquí de un órgano que ayuda a niños deficientes que es las casas Andrés Luis es una casa espírita más ellos ayudan a los niños o adolescentes que son deficientes o portadores de necesidades especiales ellos allá me daban pañal ellos allá me daban accesorios para hacer ejercicio en mi hija y muchas veces conseguí atendimientos para que me lo hagan fisioterapia que era muy importante para que sus huesos de mi hija no se atrofíen entonces yo lo llevaba allá yo siempre le preguntaba a los doctores allá mi hija va a poder un día caminar yo lo siento señora más yo no creo que tu hija un día pueda caminar pero no se quede triste en la vida todo puede pasar así cuidaba de mi hija y de mi bebé que estaba en mis brazos cuidando de los dos con todo amor y con todo el cariño del mundo las tres citas éramos las únicas ahora que yo trabajaba y luchaba ya conseguía usar un poquito de dinero y con ese dinero yo decía me voy a ir a Bolivia allá por lo menos voy a estar cerca de mis hermanos me voy a ir a Bolivia es lo que yo pensaba más la vida te reserva planes que no te imaginas la casa era compartida un ladrón entra en la casa de adelante comienzan a robar todo en aquel instante yo estoy con miedo tocan mi puerta abre la puerta abre la puerta por favor yo no tengo nada abre la puerta esta historia continúa entró ladrón en nuestra casa entró ladrón en nuestra casa y comienza a saltar la casa de al frente comienza a saltar la casa de al lado hasta que llega a mi casa por favor yo no tengo nada shhh cala boca cala boca eh cala boca paso dinero por favor yo yo solo yo no tengo nada por favor no me aquel bandido aquel ladrón aquel maleante me quitó todo lo que tenía lo poquito que tenía él se lo llevó me da ese dinero ahí por favor tengo que comprar zemedio para me da ese dinero ahí no es que tengo que comprar zemedio para mi hija por favor no sea así señor maleante por favor no hagas me da ese dinero ahí caramba me da y me ha quitado todo sabes me ha quitado todo lo que tenía hemos comenzado a gritar en aquella casa lo llevaron a las señoras mujeres en un cuarto a los hombres en otro cuarto nos han pegado querían sacar más dinero pero no teníamos más dinero más ellos insistían a que tal vez hubiese más plata y que nosotros no queríamos dar nos han pegado nos han golpeado nos han humillado sinceramente fue la peor vida que yo pude ver en mi vida y sinceramente yo no conseguí aguantar tanta tristeza que yo pasé allí no después de ese asalto yo quise mucho irme porque no sabía qué hacer cuidaba de mis dos hijas como mi vida como mi todo las tenía dentro de mis proyectos desde mis sueños y pues aunque era cansativo tenía que cuidarlas el poquito de dinero que no era mucho ha debido ser unos dos mil reales y ni eso todito se lo ha llevado no era fácil para mí sabes yo no aguantaba más la vida que tenía y en algunas ocasiones al ver a mi hija como estaba me daba tanta tristeza tanto dolor hasta que lo peor me aconteció mi cabeza de mi lado derecho me dolía mucho yo iba al médico constantemente y el señor médico me decía mira tú estás así porque eres muy estresada estresada ajá eres muy estresada tienes que parar de ser estresada tienes que parar de ser así es que yo no quiero estar así pero tampoco consigo salir de la vida que estoy yo no aguanto más yo no aguanto más y yo quisiera no sé parar de sufrir yo no sé qué hacer es triste lo que te voy a contar Moy pero fue lo que hice agasé veneno y lo dejé guardado en la casa aquel dolor en mi cabeza me mataba y si es que yo voy a morir ¿quién va a cuidar de mi hija? ¿quién va a cuidar de mi hija? si algo me va a pasar lo guardé por si acaso algunos días volviendo a médico y nadie encontraba lo que tenía un mes dos meses tres cuatro cinco meses y en el quinto mes de ir al médico los médicos finalmente descubrieron lo que yo tenía señora lo que tú tienes es algo muy grave ¿qué tengo? estás con un tumor en tu cabeza ese tumor necesitamos retirarlo necesitas hacer una cirugía y azancarlo porque de aquí a poco vas a morir y que va a pasar con todo no daba no conseguía si voy a morir ¿quién va a cuidar de mi hija? de mis hijas ¿quién les va a cuidar? fue de esa forma que yo en mi gran desespero en mi gran tristeza o grande dolor yo no sabía qué hacer estaba tan desesperada fui a hacer algunos tratamientos más de nada adelantaba el doctor me decía que no adiantaba que tenía que hacer una cirugía y que podría que después de esta cirugía yo no sobreviva marcaron la cirugía y mi cirugía estaba marcada para casi un plazo de seis meses fue entonces que yo cosí hasta el médico para pedir ayuda yo necesito doctor porque mi hija no está bien tengo mi hijita ella es parapléjica yo no puedo morir doctor señora yo lo siento más si usted no va a hacer la cirugía usted puede lograr morir y quién va a cuidar de su hija yo no sabía qué hacer decidí de alguna manera aceptar aquello faltando cinco días para la cirugía y yo agarse aquel veneno que estaba guardado en casa hice un vaso para mí un vaso para mis dos hijas y decidí tomarlo yo sé mucha gente me criticaría pero y si me muero y si no sobrevivo mi hijita se va a ir a un lar de recuperación y mi otra hijita quién me lo va a recibir quién me lo va a cuidar me lo van a hacer algo no sé yo no sabía qué hacer realmente estaba tan afanada con miedo preparé aquel vaso de veneno y aquella sería nuestra última defección fui a la tienda compré un poco de pan hice una cenita mi hijita no podía comer o sea masticando yo tenía que licuárselo la comida y darle como en sopa pero aquel día yo se lo aplasté la misma comidita que cociné para mí para mi otra hijita los aplasté comimos y aquel día iba a ser mi última defección y estaba dispuesta a poder entregar toda mi vida allí fue entonces que al momento de darles la comida al momento de servirles la comidita y todo preparé el veneno como un suco y yo sabía que esto les mataría cuestión de dos horas tres horas estaríamos juntas pero no más acá en otro lugar fue ahí fue ahí que yo agase aquel copo para darle a ellas abrí la boquita hijita abrí la boquita y en el momento de entregarle a mi hija aquel veneno alguien toca mi puerta y comienzan a aplaudir también hola hoy ¿ten alguien ahí? hola yo no entiendo nada en aquel instante sabes agarro aquel veneno y lo dejo de lado y voy a abrir la puerta abro la puerta y era un brasileño era un brasileño que estaba allí boa tarde si ¿en qué le puedo ayudar? eh señora ¿será que usted no tiene un poquito de comida? estoy con mucha hambre disculpa yo tengo sí un poquito de comida mas es que yo iba por favor es que estoy estoy varios días sin comer y por favor me puedes dar un poquito de comida solo un poquito de comida tengo mucha hambre era un señor medio sabes barbón medio cabelludo un olor así un poquito fuerte usted dejaría que un mendigo entre en su casa pero en aquel instante me dio pena yo le dije ok ok entra le hice entrar en mi casa le hice entrar en mi casa él entró en mi casa y ahí le di un poquito de la comida que teníamos para despistar agazé los vasos que estaban con veneno lo puse del otro lado y le di comida y él comió y comió y comió y comió y me dijo wow que comida más deliciosa muy zica la comida de donde eres yo soy boliviana nadie me dejaría entrar nadie permitiría que yo entre pero usted lo hizo porque se compadeció de mí fue entonces que él colocó su manito en mi cabeza él colocó su manito en mi cabeza y me ha dicho quédate en paz nada te va a pasar y se fue 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 zaro o sea fue zaro pastor moisés lo que aquel mendigo hizo fue algo muy zaro pero él hizo se ha ido colocó su mano en mi cabeza me hizo un cariño allí todo va pasar tranquila estarás mejor y se ha ido se ha ido yo agase aquel veneno que estaba en la casa y lo comencé a botar sobre la la sabes la pía allí lavamanos lo comencé a botar allí todo ese veneno comencé a llorar perdóname hijitas perdóname señor perdóname por todo que estoy haciendo como voy a querer matar a mis propias hijas no perdóname dios sabes yo me sentí tan mal aquel instante tan mal bueno faltaban cinco días para mi cirugía y en el cuarto día yo tenía que internarme para que ya esté en ayuno y esté en preparación para lo que es la cirugía un día antes entonces yo pedí un grande favor a mi vecina y pues quiero agradecer mucho a doña Zaquel que es enfermera y ella cuidó de mi hija y de mi otra hijita y me fui a internar en el hospital faltando un día para la cirugía cuando yo llego a la cirugía los médicos comienzan a hacer los preexámenes y todo aquello y es ahí que el doctor mira el cirujano y dice pero aquí no hay nada que cosa quieres retirar aquí como que no hay nada no hay nada aquí y comienzan a hacer otros exámenes esperamos a ti creo que se han confundido aquí vamos tener que arreglar acá hay una confusión comenzaron a arreglar las cosas allá para ver qué es lo que está aconteciendo no no hay nada no hay nada no hay nada un examen dos exámenes tres exámenes cuatro exámenes sabes era una cosa así que yo no sabía explicarles o sea era triste lo que estaba aconteciendo en aquel lugar doctor qué está aconteciendo calma calma ya vamos a resolver es que todavía no sabemos qué es lo que está aconteciendo en sí pero ya vamos a arreglar quédate tranquila que ya vamos a ver no te preocupes más que está aconteciendo no sé no sé lo que aconteció fue que que el tumor desapareció no me hicieron mi cirugía como como así no sabemos explicar doña tenemos aquí todos los exámenes que comprueban que tenías tumor y que fue aprobado tu cirugía más también tenemos aquí todos los exámenes que comprueban que no hay el tumor tu tumor ha desaparecido señora yo no sé qué fue lo que aconteció más sabes no hay ningún tumor aquí como así como de qué estás hablando no va a ser necesario que hagas esta cirugía bueno yo no sé explicar yo no sé explicar sólo me recuerdo de aquel mendigo será que era un mendigo mismo o será que era Dios no sé sólo sé que tuve más fuerzas para cuidar de mi hija sabiendo que Dios nunca me dejaría fue así que seguí mi vida de trabajo pastor Moisés he cuidado de mi hija hasta sus 18 años y luego después mi hijita murió y se fue al lado de Dios ella no desistió a esas convulsiones que tenía y a esos paros cardíacos que le daba a sus 18 años ella se fue a los brazos del señor me quedé con mi otra hijita la cual hasta el día de hoy está conmigo y pues ella es el motivo de mi alegría me miras a mí yo tengo cara de 10 años más de lo que me ves o sea de la edad que tengo me desgaste mucho al cuidar de mi hijita más no me despiento la extraño todavía siento su falta y muchas veces quisiera verla voy al cementerio de vez en cuando a dejar unas dos allá pero no fue fácil hasta el día de hoy no he podido botar sus zopitas tengo todavía sus documentos de su papá yo no sé más nada el tipo no apareció nunca más nunca más ha venido nunca más se preocupó y nada tampoco quise casarme o juntarme con alguien oportunidades no han faltado de personas que querían tal vez algo pero yo nunca más pensé en alguien solo pensé en mis hijas y decidí cuidar a mis hijas con toda mi vida bueno pastor mi hijita de mí ya es grande y está de ingreso a la universidad estudiando ahora para ser dentista y pues ella es bequista no paga un centavo y ella siempre me dice que yo voy a ser su secretaria cuando ella abra su consultorio yo trabajo vendiendo sopa ahora trabajo en la feria me va muy bien gracias a dios consigo ayudar siempre a las personas y siempre una parte de mis ganancias llevo a instituciones como por ejemplo esa casa Andrés Luis que recibe donaciones yo siempre llevo allá pañales hartos pañales toallas sabes alimentos remedios porque allí prácticamente ellos sustentan a niños con deficiencia solo dios sabe cómo es cuidar de un angelito que no está bien y a veces te da ganas de desistir de llorar pero ellos no tienen culpa de nada ellos no tienen culpa de nada ellos son angelitos que dios nos ha dado para que los cuidemos para que los amemos y hagamos todo por ellos muchas cosas he pasado pero lo más maravilloso es que no me olvido lo que dios ha hecho por mí muchas personas me dicen que estoy loca como crees que ese mendigo era Dios discúlpeme yo creo que sí sabes yo creo que sí la verdad es que yo sinceramente no sé explicarte más lo que yo más quiero en esta vida es bueno seguir honrando a Dios con todo mi corazón aunque de alguna manera nada es fácil más lo que más quiero es honrarlo a Dios y soy muy grato a él porque pese a todo ese sufrimiento esta vida me hizo muy fuerte hoy día ayuda a muchas personas sabes a que sigan adelante a que no miren atrás porque yo pasé un mar intenso en mi vida más he conseguido sobrevivir pese a todas las cosas que enfrenté y a todas las desgracias que pasé en mi matrimonio y también lo que pasé con comillita que no fue fácil nunca busquen el camino de lo que es sabes nunca comiencen el camino de la decepción con matarse o algo así no es el camino o escaparse irse lejos queridos no es el camino acérquense a dios y en el momento más difícil de mi vida dios estaba ahí si mi nombre es mercedes y esta es mi historia no sé cuán dura debe estar siendo tu vida pero créeme dios no te dejó solita y que pese a todo él todavía está por ahí para ayudarte a vencer todos los males que estás enfrentando dios es fiel esta es mi historia